¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Pues yo aquí, un día más En 70's to die, alfa 16b119 Y todo eso Vale, mirad lo que hay allí Estoy construyendo ya Lo que es el garaje De hecho esto no he llegado ni a fraguar He cambiado todas las baldosas Todos los frames esos que tenía Por... estoy haciendo por aquí De estos Bloque de punta de metal Lo que pasa es que ahora me sobran, me sobran un montón Vale Siguiente cuestión, tengo que hacer cristales Que ya los tengo hechos por aquí Vale 85 tal Vale, tengo que hacer Más bloque Bloques de hormigón Por lo menos tengo que hacer No sé 30 Vale Ah Y también he hecho Una puerta Así que Bienvenidos a nuestro nuevo garaje Está alto Vale, esto de aquí lo tengo que hacer De metal Vale, vale Lo que no quiero es que un poli escupa O reviente O reviente Y esto lo pete Está exactamente a la misma distancia que el otro Vale Y aquí me faltaban Poner Esto de aquí Es que así veo lo de abajo Y esto aguanta un montón No me habré dejado ninguno Para no caerme Vale, nada ¿Ves? Aquí hay una rampa Que aquí es donde He dejado la moto ahí De hecho Voy a coger la moto Le cuesta un poquito Pero Sube bien Sube bien Sube bien Y cuando lleguemos aquí Pues nada La ponemos así Mirando para allá Y ya tenemos eso Para que no nos entren Pues he hecho esta puerta Que la voy a poner detrás Aquí No sé Ahí Bien Ahora hacia dentro Vale La voy a reforzar un poco Porque Esta puerta Tiene agujeros Vale Me hace falta metal normal Voy a por metal normal Ya está Así se ha quedado Vale La meto detrás Para cuando suba yo Con la moto Estamparme contra la puerta Esta Sé que habrán muchas Que me las dejaré Sin poner De cemento O sea De cemento reforzado Pero bueno Y ahí hay una Una screamer Tocando los cojones Un rato Todo lo demás De cristal ¿A quién le está pegando? Seguro que le está pegando A la A la puñetera Piedra De ahí abajo Lo ves Sí Le está pegando La piedra Yo no sé Que tienen con las piedras Las screamer Os lo juro Vale Aquí me voy a hacer Yo Un almacén De verdad Que no tengo Equipado Que no tengo Equipado Que no tengo Equipado La maza Vale 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 Viene otro aquí Arrastrándose Tú De verdad Tíos Un poli De verdad O sea Empezamos fuerte Bueno Se han quedado Ahí como tontos Pues Imposible Darles No sé Me voy a poner Por aquí A ver Si le he dado Al de al lado Ahora Por allí Me están rompiendo Toda la rampa Bueno Me voy a meter En casita Me voy a subir Aquí arriba Porque me han entrado Ahí Al garaje Pero es que Hay muchos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No sé Hay muchos ¿Cuántos Virotes De estos Me quedan? Veinticuatro Tampoco Quiero gastar Mucho más Vale Nada Lo vamos a dejar Así La moto No creo Que la No le están Pegando A nada Vale Lo que voy a hacer Es bajar Y ponerme A picar En la mina Esto de aquí Como va Vale Esto por ahora Nada Me voy a ir Me voy a poner A picar en la mina A ver si cuando suba Se han ido Seis hojas y media Después Ya se quedan A veintisiete Las piedras Voy a probar Una cosa Voy a hacer Otro pico Y lo voy a reparar Este a tope Porque ya se quedan A veintisiete Las piedras Y este pico Lo tengo a la mitad Y a lo mejor Si el pico Este quinientos Ya está a tope Esto ya está Que si que lo podría Lo podría poner De hecho Lo voy a hacer Espero que no haya Ningún zombie A ver No No hay ninguno No, no hay ninguno Ahí No, no ¿Qué hago poniendo esto? Despacito Que no quiero Que no quiero que me venga Ningún zombie aquí Mierda Lo he mejorado del todo Y ahora nos bajamos Y ahora nos bajamos Y vamos a ver Con el pico A tope Si conseguimos Petar Una piedra De un golpe Creo que no Creo que no Ah, ya decía yo Se queda veintisiete Igualmente O sea, no afecta ya Que esté estropeada Bueno, pues no hemos hecho nada Voy a seguir cogiendo metal Fijaros si hay metal Mira si hay metal Hay un montón Bueno, sigo con lo mío Vale Hemos subido de nivel Y he encontrado aquí Carbon Carbon Vale, perfecto Voy a echar para aquí Y voy a ver el destrozo Que me han hecho aquí Hombre, no ha sido muy grande El destrozo No ha sido muy grande El destrozo La verdad Pero me hacen falta Me hacen falta rampas Que las rampas las tengo hechas Voy a por ellas Y ahora vengo Vale, ya estoy aquí Necesito de esto Y ya está Hostia, me he dejado Pero bueno Así Va bien Madre mía Si me han hecho Si que me han hecho aquí Pupita Aquí iría de la otra Pero me da igual Y aquí iría de la otra Pero me da igual Esto fuera Vale Bueno, ya está Esto otra vez solucionado Ya hay otra Screamer por aquí Ahí está La Screamer La voy a recibir Con los brazos abiertos A esas Screamers Si, si Tú ven Un gordo Un motero Vale Y venir Y venir pa' aquí Venir con papi Creo que ya se puede cogerlo de arriba Ahora lo miraremos A ver el huerto Vale, loco ¿Qué haces dando vueltas? Para recoger Oh, sí ¿Qué haces dando vueltas? Vale Recetas Vamos a hacer recetas Vamos a hacer 142 semillas de papá Vamos a hacer El maíz Y voy a hacer lo que queda Bueno, la mitad Recetas Yo esto me lo voy a comer Para quitármelo de encima Esto fuera Esto despedazar Vale Y de esto voy a hacer la mitad Voy a hacer Bueno, voy a hacer 40 Sí Hay cosas que no he podido Recoger aún ¿Pero qué le pasa a esto? Vale Hay cosas que no he podido recoger aún Pero Pero No pasa nada Ya crecerán Que creo que me va a tocar Hacerlo más grande Más largo Más largo Esto no sé porque no lo puedo coger Esto tampoco sé porque no lo puedo coger Vale, estoy inadvertido No me ha quedado ninguna patata Me tenía que haber quedado alguna patata Yo Igual que Con la vara de oro Yo no me fío Yo no me fío nada Ya de eso Igual que la vara de oro Sí que había hecho mitad y mitad Pero bueno Con esto sí que voy a poder hacer Café 6 El café no es importante En esta Con Voy a hacerme barras de oro Las 28 que tengo aquí De hecho voy a comer ya Pero me hubiese gustado Hacerme un Vale Me hubiera gustado Hacerme un estofado ya Porque haberle estofado 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 de carne Sí, lo de siempre Pero bueno Como no hay Ahora sí que recojamos Esas patatas que hay por ahí Vale Vamos a cargar a la parrilla 5 Como vivimos Y nos vemos Puede valer Puede valer Sí Me voy a ir a por más cemento Me voy a ir a por más cemento Y vamos a hacer Ese tipo de placas Vale Pues ya está Todo lo que quería hacer Ya está Y aquí La pongo a tope Es diferente La puerta a tope La pongo a tope Por la sencilla razón De que si me entran aquí Donde está la moto Por lo que sea Pues que se encuentren ahí Con una Con una puerta De verdad Y bueno Pues así queda el garaje No puedo mejorar Los bloques Eso Pero bueno Eso ya me da igual Vale Voy a mejorar También estas puertas Porque no me fío nada Aunque No sé por qué Me parecen Madre mía Como son ahora No sé por qué Me da a mí la sensación De que son como más débiles Que antes Me da a mí esa Esa inquietud Vale Ahora sí Voy a hacer Todo lo que pueda De hecho De hecho me falta Clay Fijaros Si tengo Si hace falta Volvemos aquí Dejaremos todo el metal Me llevo el metal Por el tema De que si hay algo Que realmente me interesa Luego vendo Cuando todo esto Fraue Si hay algo Que realmente Me interesa Le vendo Ese metal Hola Las 5 de la tarde Creo que se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado El vendedor Así que nos vamos Al vendedor De la otra parte De la isla Vale Ya estamos aquí En el vendedor Espero que este No esté bugueado No Este no está bugueado ¿Me dejé algo aquí? No Y a ver Que tienes Loco Recetas De la pistola Nada A ver De lo bueno Cañón de revolver Nada Nada Receptor De tirador Gafas De visión nocturna Dada Y Muy mal No tiene nada Saeta de acero 55 Pero no No me interesa Tierra forjado No tiene nada No tiene nada Que me interese ¿Quieres una torcha? ¿Por cuánto me compro El stack entero? 10.880 No tienes de verdad Nada Que te pueda Comprar Loco Y esto Y esto de bugs ¿Tengo la hacha? Sí Es que me da un miedo Vale 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 Pasen Y vean Vale No sé por qué te he llevado Una mochila ¿Eso es que está afuera O está adentro? ¿Está de aquí, loco? Vale Vale Más gasolina ¿Esto qué es la puerta esa? Va Un huerto, eh Dios De un golpe Vale Nada Sí Y esto es La parte Esa de ahí La parte de atrás Entonces Son las 9 O sea, las 8 y 34 Me da tiempo Mirad Esta casa Irá al lado Hombre Si me das todo papel Pues nada Todo papel Me da tiempo Estos son medicamentos Pero es que yo quiero una armería No un medicamento No hay, eh O es aquello que está allí A ver, a ver, a ver, a ver Esto Joyce Iglesia Fields Esto es un Eso es un garaje Shotgun Aquí, 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 aquí Aquí, esto es lo que quería yo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Señor perro Buah, buah, buah No le doy, eh Ahora sí La 9 Voy a petar a este Vas y gas Se me ha dado un susto El perro, tío Necesito limpiar Todo esto Lo antes posible, eh Vale Vale Hola, perro O sea, qué raro Es todo esto, tío ¿Otro aquí? Vale Vale Muy bien Como voy a hacer noche aquí Estructuras de madera Voy a hacer unas cuantas Estructuras Esto por aquí Y ahora arriba No, no Esto de aquí Esto hay que abrirlo Y esto también hay que abrirlo Vale Aquí no hay nada Dios, Dios, Dios Que hay peña aquí Hay otro, eh Adiós ¿Dónde está? Bueno, yo necesito Cerrar todo esto Vale Y dentro de ahí Pues un poquito de mierda La verdad No hay mucho, eh Esto también lo puedo tirar Y ya está No hay nada más Voy a desmontar A desmontarme esto Nada, vamos a comer Beber Seguimos comiendo Vamos a hincharnos A ver si nos curamos Tenemos comida de sobra Para estar aquí un rato más Y bebida Sí, me lo voy a beber todo ¿Por qué no? Y esto fuera Y así Despedazar Y así tenemos Un poquito más de espacio Vale La mini moto la tengo ahí Vale Hombre, no es que haya mucho Por aquí que mirar Joder, tío En serio, tío Me aparece la peña De debajo de la Piedras, tío Mira Otra niña metida ahí Vale Algo más por aquí Durmiendo No Vale Esto fuera Esto despedazar Voy a coger el bidón Vale Así como que lo veo todo mejor Vale Vale, hay uno durmiendo ahí Muerto Vale Y ya está No me llevo nada más De aquí Como digo Lo que necesito es La puñetera cesta De la mini moto Voy a entrar aquí dentro Lo que no sé yo Es si me sale Hola Busines Man Hola Busines man Mira Ahí hay una cesta Oh sí Yo sabía que en una de estas tiendas Tenía que haber Mira Esto lo voy a despedazar Voy a coger esto Me voy a venir aquí Le voy a poner Esto y el candado Le voy a poner Esto y el candado Ahora hago así Cancelo esto Y ahora aquí ya puedo dejar Todo el rollo este Que no me hace falta Ahora mismo Vale Perfecto Y ya puedo seguir Limpiando ¿Otro? ¿Spaunean? ¿Spaunean? Porque sí No sé si os habéis dado cuenta Que spawnean Porque sí O sea No es una cosa Que digas No es una cosa Como antes Que los que estaban Eran los que estaban Ahora no Ahora te spawnean En la puta cara Vale Cajita fuerte Vale Aquí nada Y aquí nada Vale Más por aquí Venidos Sí que los acondicionados Y todo el rollo este Dan cosas Pero es que No me hace falta Ahora mismo Hasta que no tengamos Más generadores Y más cosas de estas Vale Vale loco Sal Sal Os morís muy Muy raro Esto no sé Ni lo que es Esto tiene parte de arriba ¿Vale? 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 Y por último Y con esto Me despediré Nos vamos a ir Aquí al garaje este Me voy a desmontar Todos los coches Y con esto ya Me voy No voy ni a entrar Lo que voy a hacer Es desmontármelos Todos Que hay un huevo De hecho No me va a dar Ya lo diré No me va a dar Seguramente Ni espacio Para desmontármelos Todos Porque aquí De aquí Me saldrán En serio Me han visto Loco Vale De aquí Me tendrán que salir Yo que sé Lo que me tendrá que salir De aquí Un montón De cosas Vale Pues nada Me lo voy a desmontar Y ahora nos vemos De hecho Ya no puedo llevar Nada más Solo puedo llevar Gasolina Así que como que Hay algo al suelo Lo único que ocupo de hacer Es repostar La moto Pero no Ya está Ya no voy a coger Nada más Tengo de sobra De todo Así que Chicos y chicas Yo por aquí Me voy a despedir Me voy a ir a casa Un buen like Ha estado entretenido el día Ha estado entretenido el día Así que Un buen like Y yo me voy para mi casa A dejarlo todo Que he cogido He cogido Un huevo de cosas Voy a pasar antes Por el vendedor Se lo venderé todo Y no tiene más historia No tiene más historia Así que me voy al vendedor Vendo todo lo que no me hace falta Todas las Armas de mierda Y todo eso Pillamos pasta Veo si ha renovado Después de la noche Que no creo Pero bueno Si hay algo interesante Yo voy a seguir grabando Si hay algo interesante Que le pueda comprar Se lo compro Y lo pondré Y pues nada My bitches Ser felices Y nos vemos Mañana O esta noche No sé Ya veré Y nos vemos